Saludos amigos de Krauss-Rage, en esta oportunidad le tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde una funcionaria de Estados Unidos declara que Washington ha preparado escenarios militares de respuesta en caso de que Rusia decida invadir Ucrania. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Una funcionaria de los Estados Unidos declara que Washington ha preparado 18 escenarios de respuesta en caso de que Rusia decida invadir Ucrania. En una entrevista con el diario Financial Times, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, señaló el día sábado que Estados Unidos y sus aliados están listos para imponer altos costos a Moscú a infligir un dolor muy agudo en caso de una supuesta agresión rusa contra Ucrania. No voy a prever 18 escenarios diferentes, simplemente diría que nuestro compromiso y la conversación que mantenemos con nuestros aliados gira en torno a infligir un dolor muy agudo y muy rápido. Si Rusia hace este movimiento de cualquier forma, explicó sin ofrecer más detalles. Hasta ahora, detalló Nuland, Estados Unidos ha ofrecido discutir el control de armas y los límites de las maniobras militares en la región, pero ha rechazado las peticiones rusas de retirar las tropas de ciertos países o de impedir que se unan a la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La funcionaria estadounidense también comentó las conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia que tuvieron lugar el 10 de enero y aseguró que desde la perspectiva de Washington, la puerta a una solución diplomática sigue siendo abierta y Estados Unidos está trabajando en una respuesta escrita a los funcionarios rusos. Desde el año 2014, el ejército ucraniano ha emprendido una lucha contra los independentistas en el Donbass, región del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. Recientemente, la tensión se ha disparado mientras el occidente acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania a principios del año 2022, argumentando la acumulación militar rusa en la zona. A su vez, Rusia asegura que dicho despliegue de unidades de su ejército responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania y descarta toda la intención para invadir Ucrania, dejando claro que no es parte de este conflicto y acusa al occidente de incitar a Ucrania a iniciar un nuevo enfrentamiento con los independentistas con el propósito de desestabilizar las fronteras rusas. Nadie quiere retroceder militarmente ni políticamente. Al contrario, las cosas se ponen mucho peor. Estados Unidos amenaza con sancionar económicamente a Putin. Además, no descartan sacar a Rusia del sistema mundial de transferencias bancarias SWIFT. La economía rusa sería golpeada. Todo esto si Putin invade Ucrania o quiere invadir Ucrania. Putin dice que no quiere para nada invadir Ucrania. Peor aún, las sanciones podrían ser tomadas como un ataque, una declaración de guerra o un rompimiento total. La imposición de sanciones contra un jefe de Estado o el jefe de Rusia es una medida extrema que equivale a la ruptura de relaciones entre los países. ¡Gracias! Habla mucho sobre la seguridad de la seguridad y ahora vemos tus propuestas. También hablas que no hay intención de invadir la Ucrania. Entonces, ¿puedes garantizar que no invadirás la Ucrania o cualquier otro país? ¿O depende de la negociaciones? Y otra pregunta. ¿Qué es lo que crees que el occidente no entiende sobre Rusia o sobre tus intenciones? Gracias. ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Va a qué se va a hacer? Nosotros los actos van a ser no de los hotos de los hotos de los hotos de los hotos, sino de la seguridad de la seguridad de la seguridad de Rusia. Hoy y en la perspectiva histórica. En esta cuestión, claro, nos han dado cuenta, que el próximo movimiento de la Nación hacia el norte no es imposible. ¿Para qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que se va a hacer? No. No. ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.